¿Cuáles son los mensajes que ya se han escrutado hasta esta hora de la noche y cuáles son los resultados aproximados a esta hora? Y hasta ahora tenemos como resultado estimativo de la lista verde 1670 más o menos y lista celeste 490. Todavía faltan las de las mesas de las zonas alejadas, hasta ahora es el resultado que tenemos. ¿Cómo se ha desarrollado este comicio? Al principio hubo algunos problemas con el tema de padrones porque mucha gente de las zonas alejadas no salía allá sino en el Gran San Juan. Así es que eso demoró que se comience con el voto de cada uno de los votantes. Pero bueno, después hubo algunos percances, pero bueno, los pudimos solucionar acá con la abogada y con la Junta Electoral más los apoderados. ¿Tienen alguna estimación de cuántos ha sido el porcentaje de votantes en toda la provincia? Todavía no, lo que pasa es que por ejemplo del Gran San Juan sí hemos visto que la mayoría de los votantes han podido ir y más en las zonas en donde había porcentajes de muchos votantes en esas mesas. Ha habido muchas personas que han ido, pero todavía estimativos no tenemos. ¿Y en ese contexto qué se percibe? ¿Han sido más los votantes jubilados o los activos los que han cumplido? No, los votantes jubilados. Es más, hemos visto y hasta han venido acá a preguntar dónde votaban porque ellos querían emitir su voto. ¿Cuánto resta aproximadamente por escritura, digamos, para terminar con todo el...? No, quedarán las mesas alejadas, pero se va a pedir que manden, porque como son de Hachal, Valle Ferti, se va a pedir que manden una foto donde conste cuáles son las cantidades de votos. Y quedarán cinco mesas nada más de acá del Gran San Juan. ¿Es decir que esta noche estarían ya los resultados casi definitivos? Sí, o sea, hoy día se va a dar como provisorios, mañana daremos el definitivo, pero bueno, estamos hasta ahora contentos por los resultados. Bueno, satisfechos totalmente entonces. Sí, hasta ahora sí esperamos que todo termine como se vino desarrollando. Bueno, ¿deser de ratificarse estos resultados cuándo...?